La Dirección General y la Dirección Administrativa y Financiera de la USPEC realizaron en reunión virtual la entrega de diplomas de reconocimiento a los ganadores y participantes del concurso del himno y la bandera, símbolos que fueron adoptados mediante la resolución número 458 del 8 de septiembre de 2020. Ganadores César Augusto Rincón Pesillo, por su compromiso y participación en la creación de la bandera de la USPEC. Diana Milena Escandón, por su compromiso y participación en la creación del himno de la USPEC. Dalia Isabel Paredes Niño, reconocimiento por su participación y compromiso en el concurso. Vanessa Alexandra Pulido Ruiz, reconocimiento por su participación y compromiso en el concurso Bandera.